¡Suscríbete al canal! 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 Mucho daño en el dedo, mirad, cicatrices. Se ve, ¿no? 9.33, el récord es 9.37, hay falta de 4, tenemos dos días para intentarlo. El, quien la sigue, la consigue. Y yo, quien me propongo, lo consigo. Son los tejidos del país, ¿va? Ahí, ¿qué pasa? Rápido chico, ¿no? Ya estoy tapado. Ya estoy tapado. Y el que gana es una plancha isométrica más rato, que se llevará la camiseta. ¡Vamos! 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 Vale, os cuento rápidamente. Mirad aquí el tiempo que está haciendo. Acabamos de llegar con Mar, que está cayendo la del copón. No se imaginen, la que está viviendo acaba de haber un accidente de moto. Parece que el chico se ha levantado, pero... Esperemos que no sea nada. Yo... Me he sacado la camiseta, he empezado a chillar. Y la verdad es que ha sido una liberación de adrenalina heavy, ¿eh? Buena, buena. ¡Cardio hecho, eh! Ya el cardio está hecho para mañana. Buena manera de acabar un viernes de Arnold. Mañana más, el domingo más. Me he hecho daño en la mano lo que habéis visto antes, pero bueno. Me encanta. Encantado de conocerse a todos. La verdad es que ha sido muy fuerte el día de hoy. No me lo esperaba tan así. Y mañana, sigamos a por más. ¡Buenos días a todos! Ya estamos aquí. Quito esto que me salta el copyright. Bueno, ya estamos a sábado. Ya son las once y media. O sea que habrá que ir tirando la luz. Y he hecho aquí un poco de training. Estaba estirando porque ayer me lesioné un poco lo que es la dorsal y las lumbares. De tanto pegarla al puño. Mi camita hecha. La de Marc, como veis, nada. Marc, solamente para que se obligue. Aquí os voy a enseñar cómo maneja la cocina y no me la limpia. Y eso me da mucha rabia. Y bueno, ha dicho en su vídeo que... A ver qué es lo que tiene que hacer ahora mientras yo... Lo voy a limpiar todo. Esa noche se limpia. No, no, no. Hazlo ahora, antes de irnos. Yo me he duchado y tú lo haces mientras, tío. Ya te lo he dicho tantas veces. No, no. Yo me he duchado y tú mientras lo haces. Bueno, aquí vemos el comedor, que es donde está su ropa. También un poco desastre. Y nada, hoy promete el día. Aquí tengo las camisetas demás que me llevaré hoy. Aquí están todas las cajas estiradas ahí por el suelo. ¡Pum! Y ya con muchas ganas de llegar, meter un poco la espalda. Hoy superamos el récord, aunque me haya jodido el dedo. Y rápido, check. On point. No habéis ayudado nada. ¿Por qué? Porque quiero llegar allí y comer marritas proteicas y todo eso. Así que, bueno, para compensar un poquito. Como tampoco tengo mucho hambre porque ayer cené bien. Hicimos el directo. Con eso me sirve. Así que, nada. Nos vemos ahora. And let's fucking go. Let's go. Let's go. Finalmente Marc ha limpiado los platos. Ha gustado, por eso. Le ha costado que se lo vuelva a decir. Pero ha reflexionado profundamente. Es una reflexión profunda y al final he hecho nada. Y sabe que la próxima vez que lo utilice lo volverá a limpiar al momento. Como hago yo. Como debería ser. Estoy muy bien acostumbrado. Bueno, aquí seguimos dando vueltas. Y esto está más que lleno, gente. Estoy un poco estancado aquí, verdad. Estoy un poco estancado. Pero bueno, pasándolo de puta madre. Una de las pocas chicas que me sigue ya que casi no me sigue chicos. Hay que contestar. Este chico es increíble, por favor. Un momento épico para mí, eh. Una firma en la camiseta. ¿Al lado de quién? Este chico. Quien me motivaba bien pesado. Está emocionado, tío. Lo que el hombre de aquí te lo han dicho, eh, cabrón. También en la primera quedada se han hecho minutos ahora y se han juntado todos. Y esto de verdad que para mí es lo que más me emociona porque, joder. Juntar a gente del mismo entorno y tal, que se hagan amigos por una persona, coño, pues... No va mucho. No, 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 no… No, 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 no. Y bueno, aquí con este cielo tan bonito, como podéis ver, toco ya despedir mi tercer Arnold Classic. La verdad es que estaba bastante triste por haber perdido el ordenador portátil, donde tenía toda mi historia, mis vídeos, mis datos y todo. Pero bueno, la verdad que haber estado con vosotros me ha hecho olvidar esto rápidamente. Ahora centrarse con lo que está por venir, nuevos proyectos, nuevas ideas. Sé que vuestro apoyo es inmenso y estoy muy agradecido. Después de que a la foto os daba las gracias porque realmente sois el motor de esto. Realmente sin ver esas reacciones de tú a tú, daros la mano y aunque os parezca una tontería de, digáis más, que es una foto solo y luego a él en verdad se hace otra. Yo me acuerdo de vosotros luego, yo os veo, quizás no me acuerdo del nombre o sí porque tengo muy buena memoria. Pero luego os veo y las caras por Instagram, lo cotilleo, estoy todo el día mirando los que me comentáis y todo. Y me encanta saber que sois chavales así motivados igual que yo. Chavales que gracias a la plataforma de Fitness Boy os vais conociendo. Y poco a poco esta plataforma va creciendo. Entre todos veo un rollo increíble. De verdad que eso es lo que más me gusta de todo. Y lo que se está creando, lo que ya se ha creado, es muy grande. La verdad es que creo que cuando esté en mi casa relajado, tumbado, ya será cuando me pondré más emocional. De momento he hecho más que vivir la experiencia al tope. Hemos hecho seis quedadas. Tres de ellas han sido un gran éxito. Y nada, que increíble. Esa es la palabra que podría definir estos tres días. Que he intentado plasmaros en este vídeo. Y nada, como siempre ya sabéis. A comerse el mundo que no engorda. Gracias. Gracias. Gracias.